muy bien si A2B en base 9 es igual a A72 en base N hallar A por B por N cuando tú veas A y B y la base es mayor que 12 ejemplo 12 B vale 11 y A vale 10 que quede claro eso pero como este 9 no puede valer 10 ni 11 quizás acá puede valer 10 pero ya como acá está el reflejo ya no puede entonces profesor decimos solución acá vamos a copiar este valor A2B en base 9 y analizamos B menor que 9 A menor que 9 en el otro A72 en base N puedo decir que 7 es menor que N y A2 para qué pero sí puedo decir que A también es menor que listo de estas condiciones de acá ¿qué puedo decir profesor? ¿qué puedo decir? con ese antesera antesala yo diría profesor que A a ver a ver a ver aquí N N mayor que 7 B no hay una relación acá más rápido entonces ponemos la primera condición primera condición a ver primera condición la primera condición profesor acá es que yo diga que él es mayor que si yo digo que él es mayor que él entonces él es menor que ahora vamos a ver si yo digo que A2B es menor que menor que A72 entonces 9 es mayor que me conviene o no a trabajar con esta condición recuerda si este es mayor de él él es menor que ya se equilibra matemáticamente entonces profesor esto me convendrá vemos dice N menor que 9 ah A7 interesante profesor N menor que 9 a ver a ver a ver nos conviene N a ver acá acá lo ponemos N menor que 9 todo así N menor que 9 N mayor que 7 ahí está 1 y 2 y digo de 1 y 2 de 1 y 2 digo profesor N menor que 9 y N mayor que 7 N es igual a 8 la condición 1 cumple y si N es igual a 8 profesor entonces ahora ubicamos valores listo que decimos lo reemplazamos acá lo reemplazamos entonces profesor acá sería A2B en base 9 es igual a A72 en base 8 y realizamos la descomposición polinómica no nos hacemos problema y esto sería 9 al cuadrado es 81A más 9 por 2 18 más D igual 8 cuadrado es 64A más 7 por 8 es 56 más 2 muy bien acá profesor cuánto sería este valor qué es lo que nos pide no hay que perder la orientación al producto de A por B por L listo listo a ver a ver a ver acá entonces 81A menos 64A profesor le presto 1 11 menos 4 7 7A este 7 menos 6 1 más el B queda B 56 más 2 58 menos 18 58 menos 18 40 y esto se realiza por tanteo dos una ecuación con dos incógnitas por tanteo y cuál sería el valor de A 2 cuál sería el valor de B 6 si no reemplazan 17 por 2 34 más 6 40 ya tienes A tiene B y qué te pregunta A por B por L sería A 2 B 6 y N 8 y multiplicando sale 96 esto es la academia Dinos clase personalizada 6 6 6 7 7 8